¡Locura! Me perdí, me perdí una semana Y me hizo de nervio Yo te juro que no pasó nada Pero se me subió el alcohol Me olvidé, me olvidé, me olvidé De llamarte para dar tu explicación Se me fue Y crece, no te exalté Porque nada allí pasó Yo no sabía que echaron al trago que vieron Ni tampoco la pongo que subieron Yo te sé, es que te quiero Y que siempre tú eres lo primero ¡Ay! No pides en juego Que el tiempo pasó Pero quiero que tú sepas, tú sepas Que de todo tú eres lo primero No me estoy justificando Perdón que el tiempo pasó Parece que he bebido No sé en Iguarache, pero no creo que sea No pides en juego No pides en juego Que el tiempo pasó Tú eres todo lo que yo amo Lo que quiero Por ti daría el mundo entero No hagas caso, no, no A lo que suba la gente A lo que suban de mí Mira que yo, que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, que yo No tengo nada que ver con eso Te juro, Titín, que yo no tengo que ver Nada con eso Que yo, que yo, que yo Que yo no tengo nada que ver con eso Ahora tú me quieres dejar en la calle Y eso lleva a su proceso Que yo, que yo, que yo No tengo nada que ver con eso Por una foto que anunciaron en la red Tú, ni en la sonda ella me quieres Que yo, que yo, que yo No tengo nada que ver con eso Vamos a dejar, vamos a dejar la música Vamos a dejar la perreta Es la verdad, es la verdad, es la verdad, la verdad No me acuerdo de nada Salud Vamos a dejar la perreta Es la verdad, es la verdad, es la verdad, la verdad No me acuerdo de nada Te lo juro, te lo aseguro Que yo no tengo nada que ver con eso Mamá, nada que ver con nada No tengo nada que ver con eso ¡Ey! Se calentó Y yo no tengo nada que ver con eso Manos más arriba, manos más arriba Manos más... ¡Ah! Que yo, que yo, que yo Que yo no tengo nada que ver con eso ¡Cóge ese mambo otra vez! Que yo, que yo, que yo ¡Maisel! No tengo nada que ver con eso ¡Cóge ese mambo otra vez! 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 Que yo, que yo, que yo Que yo no tengo nada que ver con eso ¡Cóge ese mambo otra vez! ¡Cóge ese mambo otra vez! No tengo nada que ver con eso